Qué rollo plebes, el día de hoy vamos a hacer algo un poco diferente Voy a estar analizando unas batallas que me han enviado mis Patreon Y esto es más que nada una forma en la que yo puedo ver cuál es su forma de batallar cuando no es conmigo Y si tienen algún área de oportunidad o alguna forma en la que yo explícitamente puedo decirlos Oye, te equivocaste en este punto, en este otro, hay que mejorar aquí, hay que mejorar ya, etc. Bueno, esta es una batalla que me envió en Masters, tipo Go Battle League O sea que van a entrar contra un oponente con tres Pokémon que los dos desconocen ¿Cuál son? Aquí primero vamos a analizar el Team Composition, es decir, los Pokémon que utilizar Metagra es un poco sumamente relevante y meta, no hay piedra Ray Pedial, interesante, no sé con qué rápido lo traiga, perdón Así que también es muy bueno saber y analizar eso Y Dragon es otro jugador bastante bueno que cubre muy bien las debilidades de meta Vamos a ir a la batalla, aquí va contra MAD de Dios Un muy buen jugador Y vamos a ver Abrimos, bueno, abre con Metagross y Cardos Aquí desde este punto que comienza la batalla, tú ya debes de estar analizando qué tan buen match tiene Debes de saber si ganas, si pierdes, si puedes llegar a ganar o cómo puedes llegar a perder Aquí es un match, de hecho es un bastante cerrado ya que el 1-1 lo gana Gardos Pero con un rápido más que logre tener Metagross, lo ganaría Metagross ya que llegaría al cargado Pero bueno, vamos a ver cómo lo pueden Aquí todo transcurrido más, vamos que el set de movimientos es el normal, es el normal Dragon y dos Gardos, puño, bala en Metagross Aquí podemos ver que llegan al cargado casi al mismo tiempo Lo van a hacer primero Gardos, probablemente es un titular Deciden no cubrir bastante bien, no hay que utilizar los escudos tan pronto en el match Siempre es lo que yo digo Que hacemos la misma, no se me encargado, siempre yendo por el excelente, todo bien Y el oponente en escudo, ok, aquí estamos en una situación 0-0 Y otro punto de analizar es Si tu oponente no utiliza escudo, cómo utilizar tu escudo Qué situación vas a enfrentarte al final Muy bien, utilizamos, estamos en una situación de 0 escudos a 0 escudos Es decir, que es una situación muy diferente a la que tendríamos si los dos hubieran utilizado un escudo Así que es otra cosa que considerar, vamos a seguir con la batalla Y aquí logra llegar Metagross, creo que sobrefermeó un poquito el oponente Y vamos a ver si decide utilizar el escudo al oponente Efectivamente deja pasar y como pueden ver, llega virtual Aquí yo no sé qué decisión vaya a tomar el jugador Y es bastante interesante porque aquí ocupas decidir algo Muy probablemente Galagos puede farmearte si tu usas el escudo Puede farmearte a básicos y tener un triturar para el otro Pokémon O puede salirte, si tienes un poco morir atrás Que puede derrotar a Galagos y farmearlo y obtener mucha energía También es una buena posibilidad Debes saber si, qué prefieres, la ventaja del cambio La posibilidad del cambio es la ventaja de escudo Las dos son sumamente importantes y dependen mucho de la situación Pero aquí vamos a irnos por la ventaja de escudo Bastante bien, es una buena decisión Porque sabemos que tenemos un poco menos atrás Que probablemente entre el dragón es perfecto Que va a poder farmear al Galagos Vamos a ver si alcanza y muy bien Lo farmeo, tenemos bastante energía Y nos saca un metero, esto es bastante malo Va a ser un cambio bastante rápido a Reperion Y contesta con un sombra Esto es, se podría decir que malo Pero recuerden que tenemos ventaja de escudos Además de tener ventaja de energía Aquí siempre hay que buscar intentar hacer la mayor cantidad de daño posible Romperroca si hubiera sido resistido Así que Surf fue bastante bien utilizado Aparte de nuestro oponente Vamos a ver si decide utilizar escudo Decide escudar Está bien, es un buen escudo Y vamos a ver Y Sampard recuerden que carga bastante rápida Así que es otra cosa que tomar en cuenta Que tanta presión va a ejercer sobre tus escudos Porque aquí, recuerden que a Dragony le puede hacer muy poca a Metagross Aquí un básico más Va a llegar recargado Sobre farmea un poquito Y ojo ahí, ojo ahí Ahí que fue lo que pasó Normalmente el conteo de básicos no fue el apropiado Ya que nos regresaron un poquito Cuando se utiliza el segundo escudo Aquí tienes alrededor de 5 rápidos 6 El Sampard Y normalmente aquí debiste haber tirado Hiciste un Mod Slap extra El cual era muy difícil formar a Sampard Con tanta vida que tenía Y tan rápido que carga Así que, sí puede haber sido un pequeño error Mínimo no hubieras quitado ese último escudo Y en el mejor de los casos Hubiera muerto ese Sampard Y pudiste haber hecho bastante daño Con los rápidos a Metagross Así que, ojo ahí Siempre hay que tener noción De la cantidad De rapidez o de cargados Que necesitan los Pokémon adversarios Para llegar a los cargados Aquí la verdad ya está sumamente difícil Este puño Meteoro Ya va a ser de las suyas Y va a ser difícil Y lo que podemos aprender de este juego Es que siempre es bueno Saber cuántos cargados Y tener la experiencia De cuántos rápidos Se necesitan para llegar al ataque cargado Tanto tuyo como el adversario Porque ahí tal vez Tal vez hubiera perdido de todas formas Pero hubiera sido mucho más cerrado Y hubiera tenido esa pequeña posibilidad Vamos a ver El 100 de match Vamos a ver Y aquí Vamos a comenzar primero al equipo Una condición bastante similar Solo que ahora en lugar de Repair Está Gardevoir Gardevoir cumpliendo el rol De Anti-Dragón Muy bueno Porque se va a pegar muy fuerte Con esos encantos Y va a recibir daño Muy efectivo Vamos a ver ahora Cómo lo juegan Si cambian de equipo Ahora estamos abriendo con Dragonite Y nuestra aparente Contra X Ojo ahí Otra vez Un match No muy favorable Y aquí ¿Qué es lo que debes de hacer? Tú sabes que tus ataques rápidos No van a hacer absolutamente Nada de daño contra todo X Y vean Un basic Vean lo que hizo un basic Hizo cuánto aproximadamente Un décimo de la vida Y tú cuánto le hiciste Realmente no le estás haciendo nada Y no creo que valga la pena La energía Que intentaste Porque se intentó sacar Por esos rápidos Vamos y se va a cambiar A Gardevoir Un poco más Bastante Y aquí te contestan Con un meteros La verdad Era un match De esos que están Sumamente cerrados No había mucho que hacer Y Ok Se llegó un ataque rápido Más Ataque cargado Lo más que se puede Es que se escudo Pensando que sea Bola sombra Vamos a ver Se escudo aquí Y realmente no puedo escudar Si es que estaba contando bien Pero eso Está bien Se sacó un escudo de ese match Es muy bueno Y Sabes que ese meteros Tienes que guardarlo Para todo x Aquí pudo haber entrado Dragonite Para hacer el mayor daño posible Y Tener a tu meteros Dobles jugos atrás Muy bien Ese estudo Fue muy bien Utilizado Mucha gente Se va por el ataque Con mayor daño Primero Porque piensan Que tenemos el jugador Que es un bait Muy buen estudo utilizado Y vamos a ver Que deciden No utilizar el jugador Y otro terreno La verdad Era un match También Bastante Bastante difícil No había mucho que hacer Cuando tienes un hard counter Desde el inicio Cambias Y te contestan Con otro hard counter Es un match Casi Perdido La verdad Pero También se puede aprender Muchísimo Muchísimo De esos match Como les misioné Lo que pudo haber hecho Es salir con Dragonite Aunque perdieron Dragonite Ibas a tener tu meteros Y se podía formar A Togekiss Y Iba a tener Los dos escudos Ahí atrás Y Realmente no se que Pokémon tenía Después el tercero Pero Estaba muy perdido Ese match La verdad Pero si Vamos con El último match Este match Ya está empezado Pero lo que me dijeron Era simplemente Empezar En Togekiss Contra Swamp Aquí no se que equipo Trae cada uno Pero De inicio Este Quieras tomar Es un match Bastante parejo Porque ese Swamp Como ya lo saben Llega muy rápido A los cargados Así que También hay que tomar En cuenta Eso Si vas a decidir Escudar el Togekiss Recuerden que siempre Hay que saber Que es lo que quieres Tener Ventaja de escudos O ventaja Del cambio Es muy importante Conocer tu equipo Y ver si puede Contrarrestar Aunque tengas No tengas La ventaja Del cambio Pero si tengas Escudos Hay que tener Muy bien claro Eso Vamos a ver Aquí Swamp Va a hacer lo suyo Va a estar llegando Otro cañón Muy muy rápido Pero Los ataques rápidos No le van a hacer Absolutamente nada Cambia rápidamente A Dragon Y ojo aquí Que el oponente Tarda un poco En cargar Lo cual nos dice Dos cosas Tiene un Hard Counter Allá atrás Que aunque Dragonite Tenga energía De ventaja No le va a poder Ganar Y lo hizo muy bien El oponente Ya que Cargó Intentó recuperar Un poco Energía Antes de salir De ahí Porque sabe Que la ventaja Energía de Dragonite No va a importar Con el Pokémon Que él saque Y efectivamente Saca un Metacross Aquí como pueden ver Vamos a analizar Un poquito Los ataques Garra a Dragon Y Dragon Liento Sería en movimiento Estándar Y tú tienes De dos opciones En todo No creo que sean Tan buen movimiento Para llevarlo Voy a llevar Vendaval El cual te permitiría Pegarle a Togekir De forma neutral En un caso crítico O Cometa Draco Que te permitiría También pegarle A los acero Porque es un ataque Que causa muchísimo daño Te hace unos debuffs Pero es un posto Que muchas veces Vale la pena Aquí como pueden ver Dragonite Tenía esa ventaja Pero no importó Realmente Vamos a ver Si el oponente Cree que este es un Cometo Draco Que sería el mejor De los casos Vamos a ver Si decide utilizar Un escudo Y decide utilizar Un escudo Fue muy bien Ya que Realmente no sabes Que ataques tiene Y tú sacar un escudo En una situación En una situación Tan desventajosa Como esta Estaba muy bien Aquí decide escudar Lo cual no sé Si fue una decisión Acertada Pero Recuerden que El oponente También hay que Tomar en cuenta Que tardó Un poquito En cambiar Por lo cual Tu ventana El cambio Va a estar Mucho antes Que la de él Así que es otra cosa A considerar Si tú puedes Hacer tiempo Hasta que esté La ventana El cambio También es una opción Bastante viable Ya que estos Como van a aguantar Más que los de liga Y puedes hacer eso Ningún ataque Te va a matar De una A menos que sea Super efectivo Por cuatro Si fuera un ataque De hielo Pero este es un match Bastante jugable Vean exactamente Ahí Fue un La verdad Fue un muy Muy buen Cambio Que pueden ver La ventana O sea La ventana Justamente Se había puesto En nuestros Segundos Aquí también Está habilitado Y un par De básicos Y Cambia Ahí perfecto Verdad Muy buen cambio Es una gran noción Del jugador Que hizo el cambio La verdad Absorbe el ataque Cargado Bastante bien Y Vamos a ver si Aquí Como pueden ver El oponente Todavía no tenía Su ventana Del cambio Porque como les dije Ese sombre Tardó bastante En realizar el cambio Por lo cual Nosotros Se tuvimos La ventana Del cambio Mucho antes Se pudo Farmear Hacia Metagross Lo cual Nos da Bastante Bastante Energía Casi Nos da Para un cargado Y Este sombre Recuerden que Tiene un hidrocañón Probablemente Listo Pero Si pide Hidrocañón No Va a debilitar Tiene que ser Un terremoto Así que Yo no escudaría Aquí Perfecto Vamos a ver Es un hidrocañón Lo aguanta Bastante bien El Metagross Y Se llega Al puño Aquí Es una muy Muy buena Jugada Es un monitor Probablemente Debilite Ya que Sompers No aguanta Tanto Vamos a ver Si Se utiliza Bastante bien Y Tiene Un Snorlax Ahí atrás Bastante Bien La verdad Aquí el oponente No tiene mucho que hacer Recuerden que Este PX Tiene bastante Vida Yo no utilizaría Espus En este PX Simplemente Lo utilizaría Para que el oponente Descargue Toda su energía En En El Recuerden que Ya también Tenemos la ventana De cambio Por lo cual Sería El tiro El lanzallamas Perfecto Y Inmediatamente Tendrías Que hacer El cambio A dragón Para que El oponente No alcance De farmear Más energía Ok No se hace El cambio Tú ya no vas a llegar A otro cargado El oponente Si de tirar Lo cual Es también Bastante malo Para él Es bueno Para nosotros ¿Por qué? Porque te pudo haber Farmeado Salir con mucha Energía Y tirar Varios golpes Cuerpo Al siguiente Como que sería Dragón Que no hace un tanto daño Pero a lo largo Si le van a estar Doliendo Aquí Tira un poco De energía Lo cual Es malo Voy a mencionar Y Ya no tiene Escudos Va a tirar Este golpe Cuerpo Lo voy a escudar Un garra dragón No lo va a evitar Tienen que hacer Un poco más De dragoliento De daño Se escuda perfectamente Y muy probablemente Aquí Se va por el enfado Se va a la segura Si el oponente No hubiera Utilizar energía En Provertido Muy probablemente Hubiera podido ganar Este match Ya que Como pueden ver Dragón No tenía Tanta vida Y Se pudo ganar Ese match Entonces Vamos a recapitular Recuerden Intentar cambiar Rápido Y sin retener Noción De El timer O de la ventana Del cambio Recuerden Saber Más o menos O Conciencia Tu equipo Y a que le puede ganar Y a que no le puede ganar Y como salir De esas que no puede ganar También Contar los básicos Para saber Que tanto le falta A ti o a tu oponente Para llegar a ellos A ti no hay otro problema Porque tienes La ayuda visual De la barra de carga De energía En cada ataque cargado Pero Si saber Cuanta energía Tiene tu oponente Y tener la noción De ello Bueno Muchísimas gracias Por ver este video Espero Algunos les ayuden Estas son batallas Que me mandan Inspation Y yo les ayudo A analizarla Y como les mostré Vemos un poco más A profundidad En que se puede mejorar Que aspectos Mejorar Básicamente En que Cuál es el área de oportunidad Que tienen ellos Porque realmente Todos Todos necesitamos ayuda Siempre es bueno Que alguien externo Te diga Tus fallas Y en que puedes mejorar Para eso estamos aquí Para ayudar a todos A mejorar Y para intentar crecer Un poco más En el ámbito De Pokémon GO Específicamente En PvP Muchísimas gracias Por el video Cualquier sugerencia En los comentarios Y bienvenida Gracias por darle like Y compartir Mis redes sociales También están En la descripción Del video Y sin nada más Que decir Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!